El torneo llega a su final, un Robrix que después de sufrir en muchos combates llega nuevamente a la final para poder defender su título. En el primer torneo demostró tener variedad de personajes y buen análisis de sus combates, al igual que sus adversarios. Perdiendo solo dos veces en aquel torneo, una contra visual y otro con el perro. Pero aún así le anto la cabeza y se llego esas batatas, y en la final se volvió a encontrar con el perro pero este lo barrio 3 a 0, que andó como primer campeón del gremio Dragon Who, una no pasó, y Robrix se ilusionó aún más, incrementando su destreza en combates. Sin embargo una nueva generación de dragones se alzaron en el gremio, muchos de los nuevos miembros demostraron ser buenos en combates, dando lugar a un torneo con más emoción. Robrix entraga a la fiesta defendiendo su título, en esta ocasión sus oponentes en más de una ocasión lo pusieron contra las juegas y lo obligaron a dar más de su 100%, sin embargo el campeón y con un poco de poderes del guión llegó a la final nuevamente. Por otro lado todos los del gremio aseguran que con el tortas, Alejandro o el pelotas sería quien llegara a la final, pero no contaban con algo. El perro del gremio Antes de empezar el torneo entreno y entreno para superarse y dar un mejor papel, si bien sus primeros oponentes fueron de bajo nivel, al enfrentarse al tortas todos lo daban por muerto. Pero sorpresa dio una pelea de calidad y lo eliminó dejando a todos sorprendidos. Charlie la lo haya optado y lo quedó a las montanas a entrenar, sin embargo al enfrentarse a Robrix sus fantasmas del pasado lo dejaron congelado y dio su peor versión. A tal grado de salirse del grupo de Whatsapp y llorar como Nino chiquito. Pero el Carly lo agarró a garrotazos y unas palabras de aliento y recodró la compostura y se enfrontó ante el temile Alejandro que ya estaba demostrando estar a otro Miguel. Pero el perro sacó su mejor versión y no solo le ganó a Alejandro, sino que lo barrió 3 a 0. Eliminándolo del torneo y tal fue su enojo de Alejandro que abandonó el premio, pero ese dano espejo del perro. Y como si fuera el destino, el perro nuevamente llega a la final contra el Robrix, Robrix contra el perro. Todos confiamos en que el perro ha superado sus fantasmas de una mejor pelea contra el campeón. Suerte a ambos, que gane el mejor. Pues el perro y el Rorro nuevamente en la final, el Rorro va a defender su título. Y hay que decirlo wey, que mamadas la final del primer torneo, no es la primera del segundo wey. Si wey. Honestamente el Rorro por lo que mostró, lo vimos en la final, el perro pues a la bestia wey. O sea todos esperaban al Rorro wey. Si wey. Si, pero al perro, al Childe wey, nadie se lo esperaba de nuevo en la final. O sea el torneo pasado no había muchos jugadores con varios monos, el perro era uno de los que tenía más. Y pues bueno. A ver, a ver Michali Browns. No quiero que salga con esas mamadas de la puta semifinal wey. 3-0 lo bajó el Rorro wey. Ya le pegué su pinche garrotiza wey. Ya le dije wey. Si me lo vuelven a sentar igual wey, lo voy a sacar de pinche gremio a la verga wey. Y de aquí no andamos con mamadas wey. Ni mis horas de desvelo ahí entrenándolo wey en las montañas. Pues ahí va caminándose para el pechito del clive otra vez wey. A ver. Yo no creo que el Rorro se lo quiera esquirear de nuevo wey. ¿Ah? Creo que sí. Aquí una Belian papi. Belian. Así, muy marranes. Andale wey, una Belian papá. Y la Zenia. Andale. La Zenia también. A ver. Intenta pasar eso wey. Un Pabel ML. Un Pabel wey. Es que lo va a equilibrar de nuevo dice el Rorro wey. Es que en aquel perro se pensó que iba a irse Marranesion wey. Y se la cambió el Rorro. Aquí ya se la sabe wey. Ya se la sabe wey. Agárrate entonces la Belian de última wey. Minche perro tres custodias wey. Ay wey. Ay carron. Me cagué por un momento wey. No, pues ahí está wey. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno para anticlifes detrás wey. Muy bien ahí wey. Acá que le van a hacer el Pabel, la Lua wey. Creo que esta línea es diabólica wey. La Lua. Sí, sí wey. Vamos a ver si el Pabel tiene suficiente daño para bajarse a esas murallas. ¿Por qué a la Xenia wey? Si, si no la critean wey. Va a estar difícil, eh. Ese sí del Rorro. Todo grande. Esa antes la... La... La 10 wey. Y yo creo que aquí ya valió más el Rorro wey. Ahí el anticrítico wey. No, hasta adelantes y adelantes a la Xenia wey. También provocas a todos wey. Provocas a todos ahí y y y y y no. Y se acabó el asunto wey. No, 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 no Aquí el perrito Defendiéndose de la rodriña De la pinche El perro Metiendo las pinches manitas ¿Qué te costaba? En la primera lo violaron bien feo Ahorita le quitas Quítale el cillo Y ya para que el pinche Roro ya no te pueda cliviar de nuevo No sé, yo siento que hasta le quito La Vivian ML Porque el roro va a entrar en modo marrano Ya wey Le quito la lúa Ahí también wey Es que es muy castrosa Se la puede llevar incluso en un draft de estándar Wey la lúa El roro ya está diciendo Voy a entrar en modo marranation Y parame wey Venga pinche perro Es la final hijo de la... No te pilas wey Bueno A diferencia de la final pasada Que el roro ganó 3-0 wey Y no, ya metió las manitas Ya metió las manitas Pues el roro está yendo en modo marranation wey Ratatruco Dijoso no falla wey La senja ahí Wey Got, got Ahí un ramiro wey Hasta baneado ramiro ¿Qué te gusta? Ahí un... Un abelian wey Mmm... Un especter Un aspecter wey Muy bien Ahí un... La lernia Y Belian Y Belian Ok Ok ¿Inquisidor o qué? No, sabe con el digno wey No, no se diga mamadas Mary Jane Ah, Sahara Ah, Sahara Eso es muy bien wey Muy bien ¿Qué bonitas Michelle y Bran? Ahí la Belian yo creo wey Belian o hasta... La Dien Una Cega Si es que el roro puede llegar con las spectra y con las venidas Lermia Dermia y Spectra Estuvo bien wey Porque la... La Belian, la que te afectaba más era la Spectre Siento que a la Senia no le afecta tanto Pues vamos a ver, vamos a ver Michelle y Brands Porque aquí va a envidia el Zahak primero Zahak, adelantas a... Nadale ¿Hay ulti al gato truco o qué? O a la Belian para ablandarla Y después a la Belian y a la Belian Pega por vida porcentual, ¿no? También la Belian, ¿no? Sí, hace más dais mientras no la Belian Ya tengo que entrar a Policis en modo... En modo Rage ahí, nada más No mete nada, no mete el grupo, ¿sabes? No, es que es Policis de daño Sí, Policis de daño Bueno, ya metió dos dibujos, güey Aquí va la Senia, güey La Senia va antes, güey Puede provocar ahí la... Ajá, ¿la Chox? Lo que provoca la Chox, güey Y a la Belian... La Belian ya está a punto de turnar, ¿eh, mi habit? No hay como revivirla, ¿eh? La Belian está a punto de turnar y no hay como revivirla, mi habit La Belian te va a ir a la Chox Y tienes dos de pastito, Misali, ¿eh? Dos de pastito, güey Dos de pastito, güey Se va a pasar su poder Pues empieza a manar, ¿no? Es que intentas provocar al... Quitarle los dibujos a la Belian, ¿no? Claro La Senia, ¿no? Gracias, suerte Nada, güey Adiós, Belian Ya tiró la ulti El Pincheroro El Pincheroro Ahí es la raza truco Y ya tienes al Pincheroz No sé a qué va a intentar provocar la Chox Hay un Pinchito, ¿no? Vámonos, provocada Uy, contra el papá No, este ya es el perro, ¿eh? Ahí va Un Pinchito ahí, aquí, ¿eh? Vámonos Ay, Mini, papá Ay, cabrón, el perro, güey El perro Pinche garrotiza que le diste, güey Te dije, güey, no Pinche perro, ¿eh? Ay, no te me pendejes, perro Es tuya, güey Tú le ocupas una victoria, hijo de la verga El modo aquí va a activar el modo ultramarrano rorro, güey Sí, sí, ya, marrano su... El mar... el marrano saiyajin 2, güey Sí, ching, mi madre si no saca la viven en esta, güey Así, güey, pinche garrito Marrano nivel 2 va a ir el rorro, ¿eh? Ajá Lermia de una, ¿eh? Hay un... Un Ricardo, güey Un Ricardo, güey Levanta la viven en esta, güey No más, perro No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. ¿De acuerdo? No, ya, Modu está amarrando el Roro, ¿eh? Con destino, no, no, el Marranation nivel 2, güey. Sí, ahorita viene una pinche ML Vivian. Ah, el pinche Perse, a ver, con un pinche daño no más, güey. El Inquisidor, güey. Ahí está, la Vivian, que te dije. Aquí, güey, con todo el dolor de tu corazón, güey, tienes que quitarle al arro, güey. Sí, porque si no, va a mitigar daño bien, cabrón, güey. Sí, güey. Y ya te la pegas, güey, a lo demás, güey. ¿Dermia? No, siento que no. No vas a poder alcanzar a la Vivian. Ya te la vas a bajar, güey. Y ya te la vas a bajar, güey. Tiene el escudo de Chatty. Tiene la mitigación de la... ...Arrow. Tiene el... ...Las curaciones de la... ...Destina, güey, no la puede revivir, güey. Y sabes que de una ulti se cura full, güey, no. Ahí está la Vivian, güey. Sí. Y ya está. Entonces... Ya se tendría que mamar mucho del pinche Inquisitor, güey. No se puede olvidar de ver si no se puede evadir la línea de la que se oscura. No se puede olvidar de mi enemigo. No se puede olvidar de mi enemigo. No se puede olvidar de que no se puede. No se puede olvidar de sí. No se puede olvidar de la enemigo. No se puede olvidar de mi enemigo. No, pero ya me las vamos a coñar, a mi saludo Ya me las coñaron al pinche inquisidor Cualió A ver si mínimo las coñaron Algo sale, pues Lo veo difícil en mi salida, yo sí lo veo difícil Es que ya le quitaron el escudo del Raz al Inquisitor, bien rápido. Y luego todavía tienen la vecina. El Inquisitor se tendría que amamar bien machi, güey. Ya les quitaron la... 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 la caja rota, güey. Nada, muy fácil de mascarita, güey. Era... seguir quemando con el pinche Raz, güey. Mira, ahí quemabas con el Raz, güey, te dedicabas a la Vivian, güey. Aprovechando que Alrod ya aventó la ulti de Destiny, güey. Tien, en el otro turno va a quemar almas el Rodri, güey. Con la vecina y... con la... con la Vivian y la llamamos a cena, güey. No, pero... Tienes que irse dando machetazos, eh, güey. Sí, pero es que la Vivian y la vivian, güey. Sí, pero es que la Vivian y la vivian, chino, güey. Por sí sola, güey, con la Chat y su pasiva, güey. Claro, güey. La bajan, güey. No la bajan, güey. Pero ya está el pinche Chat y güey. ¿Qué va la S2? ¿No me apareció otra vez? ¿No le finalizaron a Bokaku? Bokaku me siente daño No hay como Ay, mi perro, no pataleé Piense bien lo que hizo Esa pinche Vivian se tiene que ir a la chingada Pues el perro, el Rodri Dijo nariz boleada Ya estuvo, ya estuvo pinche perro Que salió bravo ahora si el hijo de la verga Pero venga pinche perro una más Quítele esa pinche Vivian No, es que siento que me pasé Con la rotiza que le di Creo que ya me lo está Nerfeando Ya, ya, ya valió madre ¿No, Charlie? Sí, es que creo que le di uno cerca de la nuca Ya estaba desnucado Sí, ya estaba jugando desnucado Vamos a ver Vamos a ver el perrito Una más, una más Mi perro Bueno, ahí le quito la Vivian Yo voy a agarrarle a Lara Bien Aquí tienes que quitar el garbo Es que para estándar es jugada de su manita Alermia Sáquale el pinche Ricardo Milos Perro Mamón Yo siento que le da un pinche frío al perro Se avienta uno a The God Me veo kindergar al pinche perro Sáquale el pinche Ricardo Milos Mínimo que se lo banen Perro Gato Truco Vamos a ver si al perro le funciona el gato truco El gato truco ya no ha sido tan efectivo Acabo de ver en las últimas partidas El perro tiene que agarrar la sainia Es que le sacan a la Le sacan a esta pendeja A la Lermia Y ya le da frío agarrarla Siento que son los monos que mejor Mejor le pelea a la Lermia Las dos que ganó el perro Las dos que ganó el perro Con la sainia El blu rode le quitar la sainia ganó Es que en estándar también la sainia es God Parece que va el Ricardo Milo Michelle Lebran Ah cabrón No, 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 no No, no, no No tiene que banear Y no vas a tronarte a la Lermia o a la Sainia No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver... Aquí vamos, no ahorita ahí. Es la Zenia, ¿no? Esa es otra Zenia y chingues un área, güey. ¡Cate este perro! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! Wow Esa Zenia tiene buena eficacia en mi cabeza Esto es el peor de mi que agarrar la Zenia Manía deja pinche Lermi Se la estas jugando Pues en la siguiente Vayas Lermi y te agarras a la Zenia Yo creo que andaba sentando a la estima Si, si, si Pues ahí la Archdemon se fue Y yo siento que aquí te tienes que sentar en la pinche ara Tienes que quitarle esa pinche mitigación No vale Gabe a Luigi Pero vale Gabe Ahí esta la, 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 tu truco se va ahí bien No, 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 no ya Ya se sentando al perrito otra vez Ya me las manitas metió Ya me las manitas metió No ya esta, ya esta pegando sabroso Y ya Alerme a ver por la curia Y me Viene de su trada we No, ya he tirado un putazo we He tirado un putazo a aguantarse Y si we Ehhh PINCHE PERRO we Y yo creo que pasaron los efectos de la agarratada we No, ya se me hace que ya le necesito otra, güey. Me ocupo otra pinche garrotiza, güey. Banea a la alermia, agarras a la ceña. Quítale la pinche arro, güey. Quítale el arro, güey. Pero baneale la ceña, por favor. Esa alermia se tiene que ir, papá, ya, ya. Quítale la alermia. El Rodri, él usa mucho la fucking alermia. ¿Qué el archidemolio dice, güey? No, no, mire, güey. Esa es la ceña, es muy fácil, güey. Bueno, robó la alermia, güey. Sí, pero pues el pedo no era la alermia, güey. Bueno, parte de sí, güey. Pero... Ahí, güey. La ceña, güey. Ceña. Ceña, perro. La ceña, perro. Fucking dog. Listen to us, man. La ceña, güey. Hijo de puta madre. Pues si la winter va bien contra la destina, güey. ¿Para qué? Déjalo que lo agarre, güey. Tú asegúrate la alermia, güey. Te agarras lermia, gato truco, güey. ¿Y quién te baja, güey? Ah. Gomi que colgaste el tomo. No. Pensando en el rorro, su pick. Su quinto pick, Michele Brown. Su cuarto pick, perdón. Lo alermia, güey. Va a sacar la ceña, güey. La ceña. Sí, la ceña, güey. Es la que le ha dado a la victoria. Se la va a llevar otra vez, güey. Seña, 100% de win rate. Sí. Ok, ok. Papi, la ceña, güey. Ceña ahí, ceña, perro. No, mames. ¿Para qué quieres a la ruana, güey? ¿Quién tienes que hacer? No, mames, güey. Charlie Brown, qué pedo, güey. No, mames. ¿Para qué te traigo, pinche perro, güey? ¿Para qué quieres a la ruana, güey? ¿Para qué quieres a la ruana, güey? ¿Quién hace counter? Nadie, güey. ¿Sacó? Para predecir a la ceña. La agarras tú, güey. Ahí el rorro, ese pick. Era débil, güey. Él sí. Sí, güey. Era la ceña, güey. Era la ceña, güey. Ah, pinche perro de mierda. ¿Cuál es por la tarde? Ya me emputeé, güey. No, pues aquí a ver mi Charlie Browns. No sé qué hace la ruana ahí, mi Charlie. No sé qué hace la ruana ahí. Yo creo que ahí era la ceña. Se la dejó al rorro. Creo que va a pagar los platos rotos en el Charlie Browns. Aunque ese sí de ahí es de rorro muy nervioso me lo sentí, ¿eh? Sí, no sabía qué piquear y escogió al Sid. Y en ese momento el perro debo haber escogido a Xenia, pero escogió a a hermana. No sé. Si hubiera escogido a la Xenia el rorro se estuviera comiendo a los mocos ahorita, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero pues al pinche perro, güey. No más. Tampoco se puede pegar tanto, güey. No más tres pinches garrotadas, güey. Ahí quedó, güey. Sí, güey. Tampoco hay que pedirle más. Tienen sus límites también. Con lo que atrevo hasta ahorita ya me doy por bien servido, ya. Sí, está cabrón. Te va a hacer esas murallas, güey. Esa seña del lado del perro, güey. Hubiera cambiado todo el panorama, güey. Y esa van a sentar con las moanas. No, este rico, güey. No, este rico, güey. Sí, de hecho, los que ganó el perro y los que ganó Rodri fue Xenia, güey, Xenia. No sé si, es porque ya se va a venir. Ah, los pros están a la lenda, güey. El cienferro de... ...de serena, de toda la entrada. Ya mira, pero esa prueba es de valor, güey. Iba a agotar, güey. No, ya se puede leerme, güey. No, ya. Con la caridad no te vas a bajar nunca a la... ...a la Xenia, güey. Te bajas a los otros sí, güey, pero a la... ...a la Xenia está muy cabrón, güey. Con la caridad no te la vas a bajar. Todavía puedes intentar aguantar ahí con la... ...con la destina, a ver si revivre a la... ...a la Lermia. Pero sí está cabrón, eh. No sé si te la vas a bajar todo. Claro, aquí tienes que limpiarla al final. ¿Te gusta? A ver. No, la Lermia está encontrada. Creo que la van a... ...la van a pusear antes, ¿no? Sí. Sí. Aquí se la pueden acercar, pero la levantan para atrás... ...la van a atacar o atrás. Ataque W y ese Ataque W con la seña Normalmente Sinceroro también tiene una flor en el pontillo Sinceroro, dígitelo también Es una flor de tuve No, pues, ventajas de ser el champion Son los detallitos de que El juego te ayuda por ser el champion Le provocaron ahí a las Ah, es que ya están en 35 Ya, güey, no, ya Uy, no, ya no sé Oye, no sé lo que pasó El siglo F y te hace que quema la arma No, pues ya esto ya no has escuchado el tiempo Así que vamos a subir en el siguiente tumo al 6 Y ahora sí, vamos a salir a ver Eso es tu caso Ya subimos al 6 No, no, no La acción iba a quedar bien duro 5.000, 7.000, su madre Vamos ya La seña va a ganarle al Rorro Y la seña la pudo haber agarrado el perro Pues de nuevo Michele Bravo, del pinche Rorro De nuevo el Rorro Ahí sabes que era la última Lo que hubieras hecho fue aventarle la ulti a la seña Era la última que podías tirarle Vamos a la bajada De chance Con el daño y el robot a la la otra Era la única chance que tú mongas ¿Ya no levasa en contra de brutal? Pach Pomp ¿No, por ejemplo? el rorro mi campeón defendiendo el título nuevamente defendiendo la corona después de que el perro le dio dos mordidas ahora si en la final pero pues ni pedo pinche perro se pendejo en la ultima Zenia fue la MVP de la final tanto para el perro como ganó en las primeras como para el rorro en las ultimas 3 si el pinche perro hubiera escogido a la Zenia en el ultimo lugar de Rohana siento que se la llevaba porque ese pick del Zid del rorro muy dudoso muy dudoso pero bueno es lo que hay felicidades Rory al campeón bicampeón Michele Browns y pues con esto se termina el torneo de Dragon Rush hasta las próximas ediciones hasta las próximas ediciones hasta las próximas ediciones Gracias.